Tiempo aquel viendo a la distancia, tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Tiempo aquel viendo a la distancia, y hoy aquí todo es claridad, desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y la luz de encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz de encuentro al fin, ahora el cielo es azul. Ese ojo brillando así, ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente, veo en ti la luz. Tiempo aquel persiguiendo un sueño, tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto cómo es la realidad. Ella aquí, luce como estrella, ella aquí, todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz de encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz de encuentro al fin, ahora el cielo es azul. Estrella brillando así, ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente, veo en ti la luz.